Bueno, hoy 6 de junio Estamos recibiendo La ceniza del volcán Puyegüe, que se yo, como se llama Está en Chile Vemos los autos Que están negociando Y como velamos La ceniza está cayendo Parece nieve Ahora vamos a ir a la avenida A mirar como está El monumento a San Martín Bueno Estoy dirigiendo al monumento a San Martín Está todo complicado No anda nadie Poca gente Y la ceniza Está en la cantera Se está anotando Como está, muy recién salimos Ahí seguimos el camino Y la buena No, no, no No, no, no No, no